El de siempre, el regreso, siempre es romántico Yo la conocí en una noche primavera Y la noche entera la pasé pidiendo mi adiós A ella que estuviera por siempre aquí en mis brazos Y sea como sea, retener su corazón Y se fue la primavera El verano ya llegó El invierno no quisiera El de siempre, todo su amor Pudiera descintrar todo lo que estoy sintiendo Por ese amor yo me estoy desvaneciendo Tú no ves que me estoy disminuyendo Ya no como, ya no pienso y nunca estoy durmiendo En el amor siempre existe el placer Pero si tú me dejas yo no sé qué voy a hacer Tú eres mi luz y yo voy a enloquecer Te juro vida mía que yo te quiero tener Es para ti que yo tengo muchas cosas Una de ellas es hacerte muy valiosa Reconocida por el mundo entero Que sepa todo el mundo que es amor sincero Por eso quiero que siempre te envíe Ese amor que te ha hecho para ti Mami rica, ven que estoy aquí Que tú no entiendes que así es que soy feliz No se hablan lindas palabras Amor si crees que te miento Fíjate bien en mis ojos Y verás mis sentimientos Mucho amor yo doy la vida Cuando se llega el momento Quiero darte una tormenta Ya porque yo llevo dentro Y se fue la primavera Y el verano ya llegó Oh, oh, oh En el viento no quisiera El perder todo este amor Oh, oh, oh Mami dime una cosa segura Quiere estar conmigo esa figura Vamos a echar la roa a la levadura Y vámonos pa'l parque a leerte esta escritura Que se ha hecho con mucha sabrosura Para que entiende que tú eres la ternura Sinceramente de la artista lo insegura Tengo una canción que dice sin rotura Hermosa, mi niña, mi reina preciosa Eres la más tierna y la más amorosa Quiero tenerte conmigo valiosa Para que siempre te sientas en mi esposa Y yo la conocí En una noche primavera Y la noche entera La pasé pidiendole adiós Oh, oh Haría que estuviera Por siempre aquí en mis brazos Y sea como sea Retener su corazón Oh, oh Y se fue la primavera Que el verano ya llegó Oh, oh, oh Oh, oh, oh En tu infierno no quisiera Ah, 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 ah El perder todo su amor Oh, 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 oh No se hablan lindas palabras Amor, si cree que te miento Míjate bien en mis ojos Y verás mi sentimiento Y verás mi sentimiento Mucho amor, yo doy la vida Cuando se llega el momento Quiero darte una tormenta De amor que yo llevo dentro Tú lo entiendes, amor Yo sí lo entiendo Y como digo yo Tú, Mayimbe, tú sabes No te hagas Igual a producción Pa' lo music Con toda la vaina aquí Así es el amor Así soy yo Cuando estoy enamorado Te gusta mi pitico Te gusta mi pitico Te gusta